¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Muchas gracias por preguntar, yo también estoy muy bien y muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes en otro video, nuevecito, nuevecito. Y aquí estamos para contarles cosas creepy, probar cosas creepy y demás. Así que aquí su hacedora de cosas creepy presente. ¿Cómo están fantasmitas? Espero que estén súper bien. Hoy voy a platicar sobre una entidad que anda por el mundo y es muy recurrente porque muchas personas la han visto. Y yo aquí, antes de comenzar este video, les digo, ustedes han soñado con algunas de estas entidades que se repiten mucho. Por ejemplo, ya hemos hablado otras veces de El Hombre del Sombrero. El Hombre del Sombrero no tiene una idea, se aparece en todos lados, no importa en qué parte del mundo estés. Hay reportes de El Hombre del Sombrero en todo el mundo y mucha gente la ha visto. Entonces, esta es otra entidad que es así, que se aparece por todos lados, que mucha gente lo ha visto. Y esta es una entidad muy vieja porque, de hecho, empezó como en los años 1950, más o menos. Entonces, ya tiene mucho tiempo como que apareciéndose por ahí. Tiene sus lugares preferidos, pero, así como nosotros, de que hay más tecnología, entonces él va cambiando el lugar en donde se va como apareciendo. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. También aplica aquí para sueños. Si lo han soñado, díganmelo también en los comentarios. Y, bueno, antes de comenzar, aquí les dejo mi TikTok. Ya estoy subiendo videos por allá, entonces, porfis, pues síganme por allá para que vean mis videos raros de por allá. Y si ven cuentas extrañas o videos raros o así de que no prueben esto y ustedes ya saben que me dicen que no y lo voy a hacer, pues etiquétenme por allá. De este lado les dejo mi Instagram. Si quieren seguir mis chocaventuras, pues por allá. Y si quieren seguir mis chocaventuras navideñas con mis gatos mutilando a mis pobres árboles de Navidad, obviamente, pues ahí se los dejo. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook. Todos los días tienen memes. Y, bueno, entonces, vámonos directo allá. Recuerden suscribirse antes de que se vayan porque se va a volver este su canal favorito y no van a querer no estar suscritos a él. Yo creo. Ahora sí, vámonos directo. Ok, fantasmitas. Esta entidad tiene un nombre, pero un nombre súper genérico, así como el nombre del sombrero, pues es como muy gráfica, ¿verdad? Básicamente es lo mismo porque esta entidad se llama el señor raro o el hombre raro, como ustedes le quieran llamar. Pero sí, básicamente esta es la entidad, que así se llama. Aquí ustedes están viendo una picture, una foto sobre esta entidad. Y sí está raro, pero por alguna extraña razón me resulta familiar. No es completamente ajeno como a mis pensamientos o a mis conocimientos alojados en mi cerebelo. Entonces, no sé, siento que ya lo he visto y no en una película, sino como en algún sueño o en algunas cosas así. Pero bueno, vamos a ver de dónde se origina esta entidad llamado señor raro. A lo mejor a un lado de lo que es el hombre del sombrero no es tan tan conocido porque él no anda como en todos lados. Sino que más bien, como antes se acostumbraba muchísimo a hacer campamentos, en todos lados hacían campamentos. Era como que la actividad de fin de semana, ¿no? O la actividad familiar. De que vámonos de campamento a tal lado, de que a lago, a esto, a lo otro se iban de campamento. Y él, esta entidad, el señor raro, pues andaba por ahí, por los campamentos y los asustaba. Pero, o sea, había tantas veces que reportaban este señor raro que una vez hasta dijeron, miren, me hizo una mordida aquí en lo que es mi pierna. O sea, ya no nada más los asustaba, sino que ya pasaba como a lo físico. De hecho, hubo una persona que se dedicó como a estudiar lo que era esta entidad. Y como que gran parte de su investigación, pues ya saben, ¿no? Donde no la pueden encontrar, en la deep web. Así como que en uno de los lugares más escondidos de la deep web, pues ahí está. Entonces sabemos como lo más levecito que quiso sacar esta persona. Pero, en fin. El primer reporte que tuvo esta aparición del señor raro fue en 1969. Cuando un grupo de amigos, así como les digo, acampaban en un lugar, en un parque popular, ¿ok? En Estados Unidos dijeron haber sido despertados en la noche por una pavorosa aparición. Y dicen, lo que parecía ser la cabeza de un hombre calvo unida a un cuello imposiblemente largo. O sea, como si una cabeza de un señor estuviera pegada a lo que es un cuerpo de serpiente. Pero, por alguna extraña razón, no podían ver dónde acababa el cuerpo. O sea, como si fuera el cuerpo de serpiente. O sea, el cuello de este señor. Así como que infinito. No veían dónde acababa, solamente dónde terminaba. Y siempre hacía lo mismo como... O sea, como meterse. Así como lo vemos en películas de miedo, ¿no? O sea, lo que más le tenía es miedo de que despiertes y esté la cabeza aquí. Y pues así, como que se metía, aprovechando su cuello largo, a las casas de campaña. Aquí dice, lo que parecía ser la cabeza de un hombre calvo unido a un cuello imposiblemente largo. Que se introducía lentamente a la tienda de campaña como si fuese una serpiente. Los campistas se aterraron y sus gritos hicieron huir a esta criatura que desapareció entre los árboles del parque. Pero el encuentro no terminó ahí. O sea, no fue como que la primera vez. Otros campistas en el parque han tenido encuentros muy, muy, muy parecidos. O sea, es como que el mismo modus operandi para todos. Si es esta entidad, siempre va a ser lo mismo. Dice aquí, inclusive un hombre dice que la criatura la mordió la pierna derecha. La cual mostraba rasgos de ser desgarrada. Ahora, después de que ocurrieron muchísimos avistamientos de esta criatura por aquí y por allá. Pero siempre así como en campamentos, como si le gustara estar como en bosques. Dice que los encuentros terminaron a mediados de la década de los 1970s. Pero aún así, a pesar de que ya no lo veían así tal cual como en físico. Los campistas o los que les gustaba como hacer exploraciones en el bosque o cosas así. Decían que sí sentían como que alguna entidad los andaba viendo. Especialmente donde ya había habido registros como, pues sí, de que habían visto a esta criatura por ahí. Ahora, esto ya había quedado así como una leyenda. Así como de que, ay bueno, pues le cuentan a los niños eso para que se duerman temprano en el campamento. O para que se asusten o algo así. ¿Ok? Y les digo, como dejó de aparecer en 1970. Pues fue así como de que, bueno, pues ya quedó, ¿no? O sea, fue como coincidencia. O a lo mejor se asustaban por un animal, pues, parecido o algo así. Pero luego en 1986, o sea, ya habían pasado como 15 años, en una ciudad del medio oeste norteamericano. Empezó como a surgir el pánico otra vez, otra vez, otra vez. Porque varias personas dijeron haber sido atacadas durante la noche por la cabeza de un hombre pegada a un cuello de serpiente. Diferentes palabras, mismo concepto, ¿no? Y que jamás podían ver alguna otra parte del cuerpo. Que no fuera la cabeza o el cuello aparentemente infinito. Les digo, no tenía patas, no tenía pies, no tenía alas. Entonces simplemente veían, pues así como están viendo la imagen, ¿no? Así tal cual. Ahora, aquí había así como que diferentes formas de describirlo. Y pues bueno, o sea, si tú te pones a pensar. Estamos acampando. Estamos de noche. Y de repente ves como que a una criatura extraña que nomás se le ve el cuello. Pero parece de alguna forma humanoide. Pues ya no sabes qué hacer y no te pones a fijarte bien que simplemente pues corres, ¿no? Pero aquí dice que había unas diferencias porque algunas personas reportaban que el ser este era gigantesco. Y otros dicen que nada más era como un poquito más grande que, o sea, la estatura de un hombre normal. Como haya sido, pues tú corres, ¿no? No es como que te quedas a investigar así de que, a ver, ¿cuánto vas a medir aquí, aquí o acá hasta acá? Pues no. Para mí sería gigantesco. A lo mejor para una persona que tuviera una estatura normal, pues sería un poco más alto que una persona normal. Y aquí es donde empieza a cambiar. ¿Por qué? Se supone que esta criatura se ha hablado de los bosques. Pero ahora estos mismos ataques de este hombre raro, este señor raro, ahora ya se daban en la ciudad con los citadinos. Así de que lo mismo, ¿no? Bueno, de hecho hubo un caso donde una persona fue como, ¿cómo les puedo decir? O sea, lo metieron a la cárcel porque según había matado a toda su familia. Pero cuando él ya estaba en la cárcel, él dijo, es que tuve que matarlos porque un hombre serpiente se los estaba comiendo. O sea, ahora sí que, o se morían comidos por este hombre serpiente o los mataba yo. Y bueno, o sea, sí está muy rara la lógica, pero él así decidió como que matarlos porque pues si no se los iba a comer el hombre serpiente. Y con esto pues ya había habido otros reportes parecidos, ¿no? De que un hombre serpiente, de que la cabeza, de que no le veían el cuerpo, nada más el coyote. Hubo tanto revuelo en las ciudades del hombre serpiente que las patrullas ya se veían obligadas como, pues sí, a estar patrullando. Se han dado varios casos así, ¿no? Por ejemplo, uno que les conté aquí en México, ¿no? De que según que un hombre lobo andaba suelto. Tanto que era tanta la histeria de las personas que la policía decidía como salir a patrullar para que la gente se mantuviera un poco más tranquila. Ahora, aquí es donde cambiamos a... Pues sí, ya se modificó él porque pues ya se modificó todo. A partir de 1990 empiezan otra vez como que los reportes, ¿no? De que es que este hombre, esta criatura, alienígena, demonio, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Pero aquí decían que ahora ya estaban como surgiendo en diferentes partes del mundo, nada más en los bosques o en las ciudades, ¿no? Dice, se decía que la gente era atacada por un ser sobrenatural capaz de emerger a través de pantallas de televisión, monitores de computadora e incluso ya estaba bajo tu cama de la víctima, ¿no? Y lo mismo, los relatos decían que se trataba de un hombre calvo o así como que la cabeza en forma de huevo más o menos, unida a un cuello largo y con el resto del cuerpo invisible. O sencillamente fuera de la vista gracias al cuello, o sea, tú nada más veías el cuello y pues no alcanzabas a saber dónde terminaba. A pesar de que no se sabe si es un alienígena o si es un demonio o si simplemente es una criatura extraña o cosas así, pues está libre por ahí, se aparece donde él quiera y en cualquier momento también, así que... Permiso bajo tu cama. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado de esta criatura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les daría miedo si se les aparece? ¿Se quedarían a medirse así con el monstruo? Así de que, a ver, ¿tú cuánto mides? ¿Yo 1,60 y tú no? Pues 1,80. Cosas así. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden mantenerse pendientes porque pues subo más, o sea, 4 o más videos a la semana. Espero que estén súper bien. Y bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Síganme en Instagram porque les voy a dar una idea que tengo para un especial de Navidad que posiblemente me arrepienta después de hacerlo, pero se los voy a contar por allá. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. ¿Cómo están? El día de hoy los saludos son para Diana Cesario, otro más para Alinois, para César Guzmán, otro más para Karime Bathory y para Félix Antonio y los 6 comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram y lo tienen que poner aquí en comentarios de YouTube para yo poderlo rastrear, ¿ok? Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.